La ética como el conjunto de elementos normativos es un imperativo superior que da sustento a la política, de donde los más importantes contenidos normativos son de orden moral, lo que indica que el orden colectivo público está o debe estar por encima de cualquier interés particular, sea individual o de grupo. Faltar a este principio da lugar a la corrupción en todas sus formas posibles y a la impunidad con todos sus recursos. Como tales, los contenidos ético-morales permiten dar sentido y orientación a la democracia y con ella al conjunto de interacciones sociales, sean en cualquier ámbito, llámese económico, social, político, cultural, etc. Esto no es solamente un planteamiento teórico-filosófico, por el contrario, es un aspecto fundamental para la vida social, pues con la pérdida de estos contenidos valorativos se pierde la cohesión y la identidad entre y al interior de los grupos sociales y se despoja la política de su fuerza transformadora para convertirla en una actividad instrumental, meramente técnica. De estas argumentaciones, si los agentes políticos que operan en los espacios públicos y no solamente los partidos políticos se plantearan en verdad construir un orden realmente democrático, tendrían que recuperar la idea de poner los intereses colectivos por encima de los particulares. Lamentablemente, en el escenario presente no se vislumbra la posibilidad de un cambio de esa naturaleza. No puede ser de otra manera mientras las instituciones, agentes políticos y estructuras de gobierno se pierdan en la selva mediática como forma para justificar su pobre desempeño. Y no podrá ser de otra manera mientras se confundan los fines con los medios, es decir, se prioricen las estrategias por encima de los objetivos, lo técnico por encima de los proyectos de bienestar y progreso social. En el escenario actual de la política se aprecia que, en el caso particular de los partidos políticos, como instrumentos para conquistar y mantener el poder y hacer colectivo el principio de representación, han carecido de la capacidad para dotar a su acción en el campo político de contenidos que, más allá de los discursos vacíos, indiquen la propuesta de expresiones éticas que permitan enriquecer la vida pública de la sociedad sonorense. Ante esta carencia, la alternativa es regresar a lo básico y lo básico es el ciudadano. Por ello es necesario reconstruirnos a nosotros mismos como ciudadanos exigentes y críticos y orientados por valores que pongan el interés colectivo por encima de los intereses particulares de partidos políticos y grupos de interés. Por ello debemos reclamar en cada acto ciudadano una efectiva representación dentro de la estructura de poder. Y el acto ciudadano más inmediato es el ejercicio del voto. Soy Daniel Carlos Gutiérrez para Foro 4 TV.